En esta presentación, discutiremos las relaciones comerciales prohibidas con respecto a las relaciones comerciales prohibidas de auditoría y certificación. En general, la independencia de un CPA se ve afectada si el CPA desempeña una función gerencial u otra función importante para la empresa durante el periodo de tiempo cubierto por el compromiso de prueba de anuncios. Ahora, usted podría ver esto y decir, bueno, eso es obvio, por supuesto, porque si usted está desempeñando un papel significativo de alguna manera en la empresa, como algún tipo de función de gestión, y luego audita esa empresa y da una opinión sobre la imparcialidad de los estados financieros, pensarías que básicamente estás criticando y que básicamente eres el juez de tu propio trabajo hasta cierto punto. Estás algo comprometido dado el hecho de que en realidad hiciste gran parte del trabajo o desempeñaste una posición influyente dentro de la organización. Pero esto es un problema. Y también puede acercarse sigilosamente a una organización, porque ten en cuenta que es natural, si auditas al CPA, si auditas a una empresa, y eres una firma de CPA, y auditas sus controles internos, y tienes mucha experiencia con controles internos, es natural que te hagan preguntas. Y es natural, entonces, que una empresa básicamente pueda terminar recogiendo más trabajo solo en términos de aumento del trabajo, básicamente, ese trabajo simplemente está creciendo, hasta cierto punto, hasta el punto en que el CPA básicamente está actuando posiblemente como un papel que era un papel de consejero, pero ahora posiblemente como un papel más de tipo gerencial. Así que tenga en cuenta que las firmas de CPA realmente necesitan evaluar de vez en cuando el tipo de servicios que están brindando a esos, especialmente a los clientes, a los que están dando servicios de certificación, para asegurarse de que posiblemente puedan dar algún consejo sobre los tipos de sistemas que están armando. Pero no estar en peligro de violar la independencia asumiendo un rol que sería básicamente un rol de tipo gerencial, un rol influyente dentro de la organización. En general, la independencia de una empresa se verá afectada si un socio o empleado profesional abandona la empresa y posteriormente es empleado o asociado con esa entidad en un puesto clave, a menos que se cumplan una serie de condiciones. Bien, este es, por supuesto, otro tipo de problema que a menudo ocurre con los grandes tipos de firmas de contadores públicos y las empresas que auditan, porque tenga en cuenta que cuando un auditor entra en una gran firma de contadores públicos, por lo general, auditarán estas grandes empresas, posiblemente conocerán a la organización, a los miembros de las grandes empresas a medida que auditan la gran empresa y luego es posible que quieran ir a trabajar para esa empresa después de ese momento. Ahora, por supuesto, si el auditor va a una firma de CPA que trabaja en la firma de CPA y luego trabaja en la organización en una posición clave, entonces podría ver cómo eso podría tener algún conflicto de intereses con respecto a la auditoría del próximo año. Así que ahora tienes porque ahora que tienes básicamente con la gente de la organización ahora está comprendida hasta cierto punto posiblemente en una posición clave de personas que solían trabajar dentro de la firma de auditoría, y que podrías ver cómo esa podría ser una situación que podría comprometer la independencia. A continuación, consideraremos las relaciones familiares, la familia inmediata de un miembro cubierto está sujeta a la regla de independencia y sus interpretaciones. La familia inmediata incluye al cónyuge, cónyuge, equivalente conyugal o dependiente, por lo que el dependiente ya sea un hijo u otro dependiente en la declaración de impuestos. Entonces, cuando consideramos a estas personas en términos de familia inmediata, podemos considerar situaciones en las que es más probable que causen problemas de independencia en ciertas situaciones. Por ejemplo, si somos un miembro cubierto y estamos actuando, somos parte del equipo de auditoría, tenemos influencia dentro del equipo de auditoría y nuestro cónyuge es alguien que tiene influencia en la organización. Eso podría ser un problema, por supuesto, para la independencia, y eso también sería lo mismo para un equivalente conyugal o dependiente. Así que eso podría perjudicar la independencia en ciertos tipos de situaciones. Cuando tenemos a la familia inmediata, incluyendo a estas personas, ¿qué pasa con otros individuos dentro de la familia?, consideramos a los parientes cercanos. Así que ahora pasamos al segundo nivel de miembros de la familia que podrían causar problemas con respecto a la independencia. Los parientes cercanos incluyen niños. Y estamos considerando a los niños en este nivel que no serían dependientes, por lo que no son dependientes o no están siendo reclamados como dependientes en la declaración de impuestos, hermanos, hermanas, padres, abuelos y padres y la ley y sus cónyuges. Pero, ¿cuándo es que estos individuos pueden menoscabar la independencia? Así que tenemos a los parientes cercanos. Estamos pensando en la independencia. ¿Cuándo es que estos parientes cercanos pueden tener un problema con respecto a la independencia que nos causa problemas dentro del trabajo de auditoría? Cuando un pariente cercano tiene un interés financiero en la entidad que es importante para él y el contador público que participa en el compromiso está al tanto del interés. Ahora puedes ver cómo esto podría causar un problema de nuevo. Porque lo haría en apariencia y posiblemente, de hecho, si no, de hecho, en apariencia, puede verse mal, ¿verdad? Si básicamente tenemos un individuo que va a estar en el trabajo de auditoría de una gran organización y su hijo tiene una gran cantidad de dinero invertido en esa organización, entonces se podría ver cómo eso podría verse mal, al menos en una situación de apariencia. Y se podría ver por qué se vería mal, porque la gente podría pensar, por supuesto, que, ya sabes, un tipo de opinión favorable dentro del trabajo de auditoría podría beneficiar al niño. En otras palabras, podrían pensar, bueno, ¿qué pasaría si el padre quisiera beneficiarse de esto tomando el dinero? Se lo estás dando al niño para que no esté, ya sabes, perjudicado en lo que respecta a la independencia, y entonces tendría más incentivos para dar una opinión favorable, dado el hecho de que no están invertidos directamente, sino que tienen un pariente cercano que sí lo está. Así que ese es el tipo de cosas que pasarían por la mente de la gente, ¿verdad? Incluso si no es el caso, incluso si ese no es el caso. En la práctica, ese es el tipo de cosas que pueden perjudicar la independencia con respecto a la percepción de la situación. Y, por lo tanto, el tipo de cosas que generalmente desea evitar dentro del trabajo de auditoría. Cuando alguien que participa en el encargo tiene un pariente cercano que podría ejercer una influencia significativa sobre las políticas financieras o contables de la entidad. Así que si hay alguien de nuevo, que va a ser un pariente cercano, que podría tener, ya sabes, influencia sobre la organización. Se podría ver como, una vez más, aunque no, de hecho, al menos en apariencia, eso podría parecer comprometer la independencia. Y, por lo tanto, no quieres ese tipo de situación. Ese tipo de situación podría ser entonces una violación de la independencia.